Tunantera de la familia Casachava Gracias a la señorita Margarita Casachava por estar colaborando con estos niños tunanteros que están celebrando su sexto aniversario Por ahí vemos al pájola tunantero El chino Nakamura Debe estar también Juan Carlos Quiroz Sánchez Un nieto de legendario tunantero Nígola Sánchez Castro No me engañan 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.